que tal amigos de mixman films ya nos encontramos aquí en la explanada de lázaro cárdenas hoy la presentación de sonido panes aquí al lado de sensación latina gracias al pío por la invitación y bueno hoy les tocó a sonido panes gracias a la invitación de pio sensación latina van estuvo la oportunidad de presentarse ante un público conocedor del ambiente sonidero en punto de las 5 de la tarde llegamos para cubrir este evento y en el lugar ya la gente estaba disfrutando de la participación de sensación latina y sonido glorioso con turnos de media hora se presentaban los equipos de sonido y el turno de panes llegaba sonido panes bajo la conducción de dan y la voz comenzaba con su turno y la gente rápidamente armaban las ruedas para bailar al puro estilo de la voz que conquista vanes las impresiones se empezaron a captar y nosotros escogimos primeramente aparte del personal de sonido panes ahora nos encontramos aquí delante de este máster de la iluminación que la verdad siempre te la rifas lo reconozco le he reconocido en los vídeos y hoy no va a ser la excepción no gracias gracias el agradecimiento a toda la gente que siga sonido vanes pues este es de ustedes no la verdad si tratamos de hacer lo mejor posible para toda la gente y no nada más soy yo es toda la gente que viene el señor carlos todos los trabajadores que somos varios tratamos de que sea un mejor espectáculo bueno pues nosotros seguimos aquí con la fiesta por fin se nos hizo entrevistar este señor felicidades por tu chamba gracias muy amable a toda la gente de mix man y aquí estamos para todos hoy van es trabajando al 100 aquí en esta esplanada no no claro que si no pues nosotros siempre tratando de hacer lo mejor para que la gente se lleve un momento de diversión en conjunto con cabe con señor carlos sánchez para que van es siga creciendo picando piedra y llegar algún día hacer algo de los grandes que este es uno de los brothers que se la rifa cargando las bocinotas las estructuras y bueno una chamba cansada pero con un gusto que lo hace no si más que nada no es al momento de que termina el baile varias bandas se queda y se la rifaron no gracias y gracias a ustedes son los primeros que vienen los últimos que se van y es la satisfacción que nos llevamos nosotros al hacer este trabajo gracias por asistir siguen la divirtiendo y esperamos verlos en los próximos eventos de sonido vanes nos vemos el 28 de febrero allá en martín carrera con quien con sonido vanes sonido vanes en cada participación sacaba lo mejor de sí y el ambiente crecía a cada instante hoy presentes aquí grandes personajes aquí a mi lado el negrito de la salsa con toda la actitud no siempre como siempre como cada cada ocho días estamos aquí presentes con nuestro amigo pio y este pues los invitamos a que siempre vengan a bailar que es divertido sanamente no pase la bonito una tarde padre familiar aquí los esperamos también vamos a invitar a la banda para que vaya este 28 de febrero haya los carnavales de martín carrera va a estar sonido vanes claro por supuesto vamos a estar igual conjunto con vanes ahí vamos a estar acompañándolo siempre apoyando a sonido vanes siempre en los mejores eventos aquí a mi lado mayra cómo somos muy bien aquí mira en la esplanada lazaro cárdenas otro domingo más de puro bailar y bailar con quien más con el sabor esa de la capital del sabor sonido vanes hoy presentándose aquí como tú lo dices en esta esplanada muy importante para la familia sonidera eso es muy importante y que se vean que son puros bailes familiares para que esto siga y fuera nada de volví de violencia y ya estamos listos para el 28 de febrero allá en la martín carrera aquí vamos a ir apoyar a vanes domingo 28 de febrero martín carrera sonido vanes presente la explanada lazaro cárdenas se llenó esto gracias a los tres equipos de sonido que estuvieron esta gran tarde de domingo la banda que ya anda borracha aquí en esta gran fiesta con sonido vanes no si toda la gente de dios hace un año lo llevamos aquí en diciembre toda la gente de los plazuelos mi compadre copache y por supuesto todos ustedes están totalmente invitados de este año viene igual a voz que conquista sonido vanes creo que sí con toda la banda de los plazuelos cheque nada más saber ahí está santa maría tomatlan los esperamos para todos ustedes igual podamos contar con la presencia de mix man dj para este evento como cada año se hace este año viene viene vanes la voz que conquista y por supuesto mix man dj el 28 de febrero nos vemos en martín carrera apoyando a quien a sonido vanes creo que sí por supuesto a instalar a toda la gente organizadora de los plazuelos con sonido vanes aquí a mi lado el pío que pues ya conocido por toda la banda acá en esta gran explanada no eje central lázaro cárdenas si así es gracias gracias a dios un éxito rotundo por algo es la explanada número uno en la ciudad de méxico y bueno servidor pido sensación latina gracias por el apoyo así es de hecho la quiero agradecer a la delegación cuauhtémoc que nos da el permiso 7 30 de la noche ahorita pues empezó un poquito más tarde vamos a terminar unos 15 minutos más tarde pero nada más hasta ahí la verdad es que la gente y la gente si te das cuenta está guardando su compostura vienen a bailar divertirse eso es muy bueno gracias por su apoyo gracias por la compostura sigan viniendo no nada más a la explanada lázaro cárdenas vengan a todos los lugares vayan a todos los lugares donde estén los sonidos los verdaderos auténticos equipos de sonido en méxico gracias un servidor pio sensación latina esplanada la sala cárdenas gracias delegación cuauhtémoc una vez terminada la participación del pio se entregó el reconocimiento a sonido vanes y así lo recibía quiero entregarle fuerte abrazo que se escuche muchachos esto esto es para sonido vanes creo que sí bueno pues debe ser fuerte abrazo que se escuche gracias por el apoyo gracias gracias a ustedes gracias vanes por estar con nosotros nadie creía que iban a venir porque dicen que ya son artistas internacionales si no se pierden las chingaderas sin embargo están aquí gracias por tu apoyo gracias también gracias charlie creo que sí y ya lo saben aplausos que se escuchen el último turno llegó para vanes y aquí en este momento veíamos lleno total en esta gran explanada bueno gracias a la presencia del sonido vanes como siempre y también sensación latina hoy aquí los anfitriones no si antes que nada muy buenas noches muchas gracias como siempre misma feels pues mira gracias a dios está esto a reventar este bien gracias al pio también por la invitación y pues mira bien todo este un poco con el nervio hace un rato porque pues si yo ya había visto que han venido otros compañeros y han logrado un éxito y si está un poquito nervioso pero creo que creo que cumplimos el reto una explanada que está siendo parte muy importante para la familia sonidera como se lo comenta se han presentado grandes sonidos y hoy el turno fue para sonido vanes si mira antes que nada agradecerle al pio que le está haciendo una labor muy importante con las autoridades y también a las autoridades porque no ha sido fácil tú sabes que nos han venido quitando plazas y el pio pues se ha encargado ahí de de entrarle y nos dio la oportunidad y pues sí como comentan hoy han venido grandes exponentes y hoy nos toca a sonido vanes se acerca ya la fecha 28 de febrero de vuelta martín carrera seguramente vamos a llenar esa explanada y digo vamos a llenar porque ya me considero parte de su familia muchas gracias muchas gracias no sí 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 hay nervios como todo mucha expectativa el año pasado fue muy importante para nosotros pero también tenemos un respaldo un respaldo como fue el señor pedro perea y hoy vamos con la presencia de de sonido enigma y por ahí tenemos una sorpresa con dos artistas más y por supuesto sonido vanes pero pues hay un poquito de más responsabilidad y esperamos remontar una producción muy importante para que toda la gente disfrute este gran evento de la martín carreras no ya lo saben este 28 de febrero los esperamos en la explanada de la delegación gustavo madero en martín carrera con la organización los pachis la capital del sabor sonido vanes toda la gente que nos sigue que nos apoye esperamos pues valga la redundancia redundancia perdón pero seguir contando con ese apoyo como en estos momentos nos lo está demostrando la gente nos vemos el 28 de febrero ojalá y ese día no lleve esta camisa porque si no lo van a buchear a puro puma puma de corazón estamos a los órdenes sonido vanes siempre innovando hoy estamos metiendo presenta otra nueva producción y pues esperamos dejar un buen sabor de boca el próximo 28 de febrero puma de corazón puma de de corazón siempre apoyando vanes hay claro ayer estuvimos con él y hoy otra vez estamos aquí y seguramente nos vamos a ver este 28 de febrero allá en martín carrera no las buenas bailes allá muy buenas y sobre todo con vanes ya lo dijo nos vemos este 28 de febrero apoyando a quien vanes de corazón el buen audimix siempre al pie del cañón transmitiendo los mejores eventos los mejores espectáculos así es brother gracias gracias por el tomarte la atención saludo a toda la gente que sigue misman algún amigo armando bueno de verdad pues sabemos que ya estás haciendo trayectoria hace un año nos vimos ayer martín carrera y bueno pues nosotros hacemos nuestro propósito no contribuir con el ambiente sonidero 15 años ya haciendo esto 67 años ya transmitiendo en vivo en los bailes porque es la tradición para nosotros es una cultura un ambiente que sin duda nunca va a morir luchamos para que se mantenga apoyando a todos los unidos en general a todos los que nos invitan a todos los que le pagan por estar en la presencia de mí porque no es fácil sabemos que son gastos y hay que cubrirlos no pero de corazón aquí estamos y big man que nos puede decir también que aquí en la entrevista mix man yo nunca lo he visto que la extremidad lo entrevisten ahora no en la verdad reconocemos su trabajo en todas las redes sociales de estado y mix presente siempre apoyando a la familia sonidera y gracias a ti a tu trabajo este ambiente esta familia se sigue expandiendo atravesando fronteras no porque hay mucha gente de eeuu que está al pendiente de tus transmisiones de todos los eventos así es brother hablando de lo que es extranjero pues esto lo iniciamos en el año 2000 allá en francia en españa en bélgica estuvimos también proyectando mucha gente allá en japón y en china también ya y bueno pues todo eso ha trascendido gracias a que nos hemos apoyado en la gran familia sonidera hemos este recibido el apapacho de grandes sonidos de grandes empresas podríamos mencionar a todas y a lo mejor nos faltaría una pero yo sé que todas están presentes y gracias a ellas gracias a los señores dueños propietarios de cada sonido este proyecto ha crecido de ahí hemos agarrado mucha fuerza su su labor y su esfuerzo por mantenernos vivos ha logrado que atravesemos fronteras y esperamos que no que nunca cabe no seguir adelante con todos ustedes nosotros prácticamente somos intrusos en este en este ambiente sonidero reconocemos respetamos su trabajo y gracias por también abrirnos los brazos no para entrar a esta comunidad y también con el granito de arena nosotros expandir esto hombre para mí es un honor me da mucho gusto que mix man está en todos los eventos también te hemos visto ya en los grandes y los pequeños tu trabajo te está reflejando bastante bastante de labor y mucho apoyo ya por la gente a tu público está muy contenta por tus vídeos tus entrevistas y pues yo también soy un fan de mix mano que quizás luego no me manifiesto mucho porque luego a veces es malo no decir más este canijo crece porque lo apoyan los grandes o los pequeños entonces mejor vamos a dejar que tu labor siempre se siga reflejando que la gente siga marcando likes que siga visitando tu página tu muro tu canal de youtube que es lo principal para ti y de todo corazón te deseo más éxito sigue la trisiga la labor como lo estás haciendo ahora y mix man para rato gracias brother y si los invitamos a que nos sigan ya saben audimix.com siempre en los mejores eventos ya lo dijo audimix.com en los mejores eventos audimix.com presente el próximo 27 y 28 ayer martín carrera apoyando el 28 todo lo que es la presencia sonido vanes y un gran artista el señor jerry galante quien viene desde colombia así es que síganos seguimos con la gente que hoy vino a apoyar a sonido vanes la verdad hoy un evento increíble no como te la pasaste me la pasé muy bien estuvo muy bueno el sonido y espero y todos se hayan divertido estuvo increíble el evento hoy un lleno total no claro que sí así debe de ser cada esplanada cada 15 días con sensación latina con todos los sonidos que vienen con mi buen amigo de latin combo es un orgullo estar aquí con ellos todo esto y un excelente evento latin combo apoyando vanes y la sensación latina claro cada 15 días estamos aquí en los eventos de lazaro jardinas ojalá toda la banda que lo está viendo por internet o por otros medios invitarlos a este lugar cada 15 días se pone de agasajo y invitar toda la banda un saludo para toda la gente que vino y se les agradece que cada 15 días se presenten aquí un saludo muy especial para la gente de vanes y que nos sigan participando aquí en la colonia doctores con sensación latina saludos de parte de sonido latin combo y toda la banda de que los conoce de aquí de la colonia doctores mi amigo pulques y mi amiga hoy ojalá se lo hayan divertido a toda madre y a todo dar aquí en la esplanada las alojarrelas así terminaría el evento con saldo blanco gente conforme con el espectáculo y cerrando una noche de domingo más con éxito alcanzado agradecemos la invitación al pío a sonido vanes y a toda la comunidad sonidera que siempre nos abren las puertas de su corazón nos vemos este 28 de febrero en los carnavales de martín carrera obviamente cubriendo la participación de la voz que conquista sonido vanes hasta la próxima en los carnavales